Bienvenidos a otro nuevo video en el canal de Esteban Du. El video de hoy va a ser de GTA V, de lugares secretos y chidos. Recuerden que tenemos más de 100 lugares que vamos a subir para que se suscriban al canal. En nuestro primer lugar, se van a querer dirigir desde esta parte del mapa. Donde hay un barco escondido y una pequeña casa a la que pueden acceder. Aquí les dejo el clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar tenemos dos figuras que están haciendo cosas muy extrañas. ¡Suscríbete al canal! Si les da miedo a los fantasmas, no se dirijan hacia este lugar. Porque en este lugar tenemos el fantasma de GTA V. Este fantasma solo se puede ver a las 11 de la noche, que viene siendo la hora 23 en el teléfono de GTA V. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.